Ok, empecemos con esto. Ahora una pregunta para mis ingeniebrios favoritos. ¿Cuánto tiempo tardarían en hacer, no sé, una excavación a, no sé, unos dos metros de profundidad? Porque nosotros tardamos como un día. Así extraemos las muestras al estilo civil. Y si se dieron cuenta de por qué no traía el overall puesto completamente, es porque he subido un poco de peso. En fin, hacer una perforación no es para nada fácil. Es un trabajo muy pesado y es de los primeros trabajos que se hacen al construir cualquier cosa. Ahora, pónganse a pensar si para un albañil es difícil partirse el lomo para hacer una cimentación sencilla para una casa. Imagínense cómo se hacen las grandes cimentaciones para aquellas construcciones enormes, como por ejemplo los puentes. Definitivamente con máquinas, ¿no? Y bueno, les cuento que el otro día estuve en una demostración española, tío, joder. De una piloteadora. Piloteadora muy usada en... Del otro lado del mundo, en Europa. Las personas de Yamada, así se llama esta empresa, fueron muy amables en venir a Tabasco. Y hacernos una pequeña demostración de lo que este monstruo de 30 metros puede hacer en los suelos tabasqueños, en este lado del mundo. ¿Qué onda, civiles? Aquí estoy con el licenciado Manel. ¿Manel? Él viene de España. Hacernos una pequeña demostración de una máquina que usan allá y quieren introducirla para su uso aquí en México. Antes de que les muestre la entrevista que le hice a este señor, les voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Cabe mencionar que el sistema que nosotros utilizamos aquí en México, bueno, al menos aquí lo que yo he visto, se llama el sistema Kelly. Consiste básicamente en perforar el suelo, retirar el barreno, después llegan e introducen el armado y después de este paso vierten el concreto. Procedimiento que se lleva a unos que casi un día completan a ser un pilote y se ocupan como tres máquinas diferentes. El sistema que este señor venía a promocionar era un sistema mucho más rápido, que consistía básicamente en nada más perforar el suelo. Mientras sacaba el barreno, iban vaciando el concreto, lo iban rellenando de concreto y después de esto, con la misma máquina, colocaban el armado. Cosa que era mucho, muy rápido, en cosa de que como media hora yo vi que hicieron la perforación y lo rellenaron de concreto. Para nada que estaba nervioso, yo todo profesional, todo tío. Sí, bueno, o sea, concretamente estamos hablando de una perforadora, una piloteadora, como llaman esa aquí en México. Es para hacer cimentaciones profundas. Es para cualquier tipo de edificación, obra pública, obra civil, una nave, un puente, un túnel, incluso, pues evidentemente necesitamos hacer un sistema de pilotes para sobre el cual establecer la estructura posteriormente. Entonces, los sistemas de perforación que existen tradicionalmente en el mundo son muchos y muy variados. Sí. Pero concretamente estamos en lo que es la perforación de pilote. De pilote. El pilote tradicional. Lo único novedoso que en el mercado mexicano podemos presentar es el hecho de que traer la metodología que se usa bastante en Europa, que es el sistema de barreno continuo. Aquí en México lo que le denominan tradicional es un sistema de barreno que va perforando, va extrayendo la tierra, va perforando, extrayendo la tierra. Y a partir de ahí, cuando se ha acabado de hacer todo el pilote, que puede ser de 10, 20, 30 o 40 metros de profundidad, diámetros hasta un metro y medio, pues después, una vez que tenemos la perforación hecha, colamos, metemos una estructura, el castillo, y después colamos el concreto. Y a partir de ahí ya tenemos la base sobre el cual de duplicar. El sistema diferente este es que el proceso es completamente diferente. Entonces hacemos el barrenado en continuo, con un simple barreno hasta el final. El sistema se llama CPA en inglés, Continuous Floyd Dogar. En México, en España, le llamamos barreno o helipadentinua. Y a partir de ahí, cuando hemos llegado abajo, ya colamos el hormigón por el centro de la propia barrena. Cuando hacemos la extracción, estamos controlando la presión que el concreto debe dar en la perforación. Y una vez acabamos, con la propia máquina colocamos el castillo. Y hacemos tres funciones prácticamente. Me comentaban que con ese método de perforación se ahorran lo que sería el costo de la ventonita, ya que no usan ventonita. La ventonita es imprescindible para evitar el colapso, el derrumbe. Y como nosotros el sistema barreno continuo, todo el tiempo tienes una estructura que va impidiendo precisamente el colapso. De manera que vas controlando todas las paredes laterales. Además que la propia fricción de la propia barrina con el desecho va demando los laterales del propio piloto. Es decir, evitar que se vayan mal. Evitar derrumbes. Exacto. O colapsamientos, incluso cavernas o niveles freáticos. ¿Hasta qué profundidad? Bueno, concretamente el modelo que estamos enseñando es de 27 metros, de profundidad, hasta un diámetro de 200 metros. Pero en la gama nuestra tenemos hasta 41 metros, que es la prestación máxima a nivel mundial que existe. Lideramos mercados como Inglaterra, Francia, España, evidentemente. Y después otros países estamos muy fuertes en lo que serían los países árabes. Y sobre todo en Brasil. Ahora en Brasil hemos tenido que abrir otra planta. Sí, por lo del mundial. Bueno, sí. Hice un boom boom. Allí se utilizaba el sistema que hoy por hoy es el tradicional en México, que es el que decía. Y prácticamente fue una sinergia tremenda el hecho de que a partir de la primera máquina, pues en cuestión de 5 o 6 años tuvimos que abrir una planta de producción. Sí. Porque, bueno, hemos monocultado el mercado ahora prácticamente ahí, el CFA o la barrena continua, es indiscutiblemente el equipo que mayor productividad y mayor calidad te da de pilote. Tenemos un barreno que va continuamente perforando, podemos controlar todos los parámetros de profundidad. Si tú vas con una barrena de sacar y meter, tú has perdido los parámetros de la profundidad. Aparte que no controlas la presión del hormigón. Sí. Y el sistema, en este caso sí, en este caso, la máquina evidentemente te va sacando una radiografía, que después veremos en la charla, una radiografía del pilote exacto. Y te va dando todos los tiempos, la presión del concreto, el consumo, las velocidades, incluso la fricción que hemos tenido en el suelo, que traducido de alguna u otra manera sería casi casi tener un biotécnico. ¿Cómo en cuánto tiempo más o menos en promedio se hace un suelo? ¿Qué era este tipo de terreno? ¿Ese es ese como? ¿Es arcilla? Arcilla. Arcilla es un suelo fácil, tremendamente fácil, lo tienes que picar. Y bueno, ya hemos visto, ayer también hicimos tiempos y más o menos estadísticamente nos sale, no más de menos de un minuto metro, de penetración. ¿Cuánto tiempo tarda en perforar todo? Los 18 metros, un cuarto de hora. Un cuarto de hora. ¿Esta máquina, en comparación con las tradicionales? ¿Con las tradicionales de aquí? Ajá, de aquí. No, hombre, la comparación es que esta es más rápida que la otra, no está más raro que el agua. Luego lo mismo es terminar de perforar, que empieza a inyectar, y ya va sacando, y luego ya es más rapidez. Allá en España empezamos, allí hay una máquina que tiene casi 23 años. ¿23 años? 23 años, 24. ¿Y hasta ahorita viene aquí? Ayer hicimos 27 en 24 minutos, ahora hemos hecho 21, 22, suerte que hemos dado 18, 19 o 20 minutos. Evidentemente, en el estratos más duro, tendremos que portar y ir a una velocidad inferior, porque lo que tendremos es que picar la roca y molerla. Entonces, depende, si estamos hablando de lutitas y que están relativamente fragmentadas, pues no creas que se pierda excesivo tiempo. Adaptas un cabezal de picas de vidia y vas avanzando. Si es un granito, y el granito tenemos en el subsuelo, pues una capa de 2 o 3 metros de granito, realmente el granito puedes avanzar tranquilamente a un metro, una hora. Pero es que en el sistema de Kelly te podrías ir a un metro, pues a lo mejor ocho horas. Es dependiendo la arqueotécnica del suelo. Pero este suelo realmente se ha agradecido. Este suelo es problemático para el sistema tradicional, porque tiene cavernas. Sí. Es un suelo que, aparte, ofrece mucha fricción y tiene bastante agua. Es muy difícil manejar aquí la... ¿Qué llamas? La máquina. Nada, nada. Esto que haya llevado una retroexcavadora, puede llevar una de estas también. Nosotros tenemos sensores. Primero, nos va leyendo la... Tenemos un carrete. La Winchon, que va bajando. Y sabemos perfectamente lo que tiene la barrera. Nos va contando los testigos de la punta. Punta 2. Nos va diciendo la presión hidráulica que la bomba está encontrando, como presión, cuando va cortando. Esto te da una lectura que es un baremo muy fácil. O sea, ya una vez lo interpreta, después de mucha experiencia, sabes que a 100 bares estás a lo mejor con grava. Cuando llegas a 200 bares, estás encontrando piedras o bolos de río. Cuando llegas a 350, dices que esto está en contra de una presión bestial y estás rompiendo roca. A partir de lo escuchas. Se escucha clac, 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 clac. Y esa lectura te la da. Por lecturas de presiones te das cuenta que efectivamente es calcao al geotécnico que te han dado. Es verdad, mira, aquí es donde estaba la roca, ¿no? Te da la velocidad de avance. Y después, cuando has concretado, te va saliendo todo el perfil del pilote. Te va dirigiendo el consumo. Y evidentemente, la presión del hormigón, porque tú el hormigón no puedes soltarlo y que se quede ahí. Porque es que de alguna manera presionarlo. Sí. O oxigenarlo, ¿no? Y entonces te va dando las presiones que el hormigón se está quedando. Por lo cual, al final, tú tienes un pilote donde te dice el hormigón que has utilizado, cómo te han quedado las paredes, las velocidades, los tipos de presiones que te han dado en el suelo. Y, finalmente, incluso, te sale el dibujo. Si has tenido una caverna, verás cómo ha detectado que ha habido burbas de hormigón para eliminar esas cavernas. Bueno, y una recomendación última. Suscríbanse al canal Todo Civil. Ya lo escucharon. Y, bueno, acabó la entrevista. Todo muy bien. Y pasamos a la acción. A lo que, en realidad, era la demostración. Cómo perforaron, cómo rellenaron de concreto. Ya tenían hecho el armado de acero. Lo colocaron y todo. Pero se les olvidó algo muy importante a estas personas. Aparentemente, se les había olvidado un vibrador de concreto. Una cosita. Hagan de cuenta que esa es la pila. Y tenía como una capuchita. Entonces, este... Esa capuchita hacía que... Hacía que el armado vibrara. Y se introdujera así en el suelo. Yo no sé por qué no lo trajeron. En el caso de que no funcionó, no funcionó la idea. Y el sueño español murió ahí, tío. Nadie quedó convencido con su máquina. Evidentemente, el sueño español... Así le llamamos nosotros. El sueño español era vender una maquinaria aquí en México. Y, pues, no funcionó. Otra cosa que no les funcionó fue a la hora de meter el armado. Ya que intentaron meterlo con su propio peso. Y como estaba muy largo, introdujo muy choco en el suelo. Mi teoría es que se quedó trabado. Y, además, de concreto, ya estaba poniéndose muy duro ahí adentro. Y no era si no pudieron introducir el armado. Perdónenme ustedes. Pero no me convencieron. A muchos de nosotros no nos convencieron. Pero nos mostraron al último video de cómo debió haber sido, lo que les faltó, lo que les falló. Y, bueno, al fin de cuentas, aprendimos algo nuevo. La verdad es que esta gente se portó muy bien. Se portó muy bien con nosotros y nos explicaron todo lo que le preguntamos. Ya se me quedó el acento. Y, sí, también hablé con el operador de la maquinaria. ¿De qué parte de España vienes? Yo vengo de Ciudad Real. Ciudad Real. Un poquito más para abajo de Madrid. Esto es todo por el video de hoy, Sibile. Esta parte de aquí les voy a poner los videos que últimamente he grabado. Por si les interesa, compartan el video y suscríbanse. Si no lo han hecho aún, es gratis. Y recuerden que todo esto lo hago para dar a conocer nuestro trabajo. Y por amor a la madre de todas las ingenierías. Comenten el video. Ya saben que si les gustó, me pueden regalar un like. Por último, les mando un caluroso saludo al licenciado Manel y al operador Manolo. Que fueron muy, muy, muy de verdad, muy amables en permitirnos estar ahí con ellos y dejarnos grabar este material. Nos vemos. Adiós. Lo que hay que hacer es suscribirse al canal TodoCivir. Ok. Para ver todo esto tan bueno. Ok.